Fuera de control Si no se preocupara por tener la razón Si no se esforzara por hacerse normal ¿Qué vida tendría? Si no prefiriera estar en otro lugar No creo que tampoco le sirva No sería como esto, no vería como fe Qué contento viviría Si no se esforzara por hacerse normal ¿Qué vida tendría? Es mejor estar fuera de control 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 Por hacerse normal Fuera de control El destino te lo quita Que es mejor estar Fuera de control Fuera de control Fuera de control Fuera de control Buenos Aires es mejor estar Fuera de control